Me llaman en mi casa el niño bueno del hogar Porque con lo que gano se lo entrego a mi mamá Ellos no saben nada de la vida que yo llevo Se creen que yo trabajo y que no lo honra la gente El dinero que gano no me lo ha dado una fuente Solo le pido adiós, no me abandone la suerte Qué pena me da el día que me echen el guante y no tengas libertad Lloraré gotas de sangre y si no lo puedo ayudar Pero sea como sea seguiré luchando por lo mío Seguiré robando si es preciso Y con estas manos noche y día Sacaré adelante a mi familia Pero sea como sea seguiré luchando por lo mío Seguiré robando si es preciso Y con estas manos noche y día Sacaré adelante a mi familia Me llaman en mi casa el niño bueno del hogar Porque con lo que gano se lo entrego a mi mamá Ellos no saben nada de la vida que yo llevo Se creen que yo trabajo y me gano honradamente El dinero que gano no me lo ha dado de una fuente Solo le pido a Dios no me abandone la suerte Que pena me da el día que me echen el guante y no tenga libertad Yo haré gotas de sangre y si no lo puedo ayudar Pero sea como sea, seguiré luchando por los míos Seguiré robando si es preciso Y con estas manos noche y día Sacaré adelante a mi familia Pero sea como sea, seguiré luchando por los míos Seguiré robando si es preciso Y con estas manos noche y día Sacaré adelante a mi familia Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele